Ustedes están bendecidos en el nombre de Jesús. Ahorita viene una segunda canción que se trata, esto es otro testimonio más, se trata de la tormenta, que les voy a contar un poquito. Se trata, esta es dedicada a mi Señor que me dio palabra para esta canción, que fue dedicada a todos los secuestrados de Colombia, fue dedicada a Ingrid Betacur. El Señor me dio el privilegio de que esta canción llegó a Francia. Ingrid Betacur fue secuestrado con mi tío, mi tío salió un día antes, Ingrid Betacur pasó por siete años secuestrada. Fue algo terrible para la gente, para mi familia. Oramos demasiado y el Señor sacó a Ingrid, sana, salva, junto con su familia, lo que fue también mi tío. Y no solamente los secuestrados, la canción se llama La Tormenta, que todos estamos pasando por tormenta en estos tiempos tan difíciles, que la llegada del Señor está muy pronto. Y siempre pasamos por la economía, con la enfermedad, con SIDA, nuestros hijos, siempre pasamos por tormentas, pero siempre tenemos que pedirle al Señor, tener esa fe en el Señor, que el Señor nos levanta. Tener esa fe. Yo he pasado por muchas tribulaciones y yo digo, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no jublamo de tal? Pero no, el Señor tiene propósitos para mí, para que cada uno de su testimonio sean revelados. Él nos pone pie, pie de retropiezo, pero eso hay que ponernos contentos. Yo me acuerdo de mi pastor que siempre me decía, Ponte contenta cuando tú pasas por tormenta. Porque el Señor, detrás de toda esa tormenta, tiene algo grande para ti. Estás en victoria, tú vas a estar en victoria. Y mire dónde estoy ahorita. Yo nunca me visualizaba así, nunca. Y yo ahora veo que el Señor tenía un propósito en mi vida. Y yo pasaba por tropiezos y más tropiezos y más tropiezos. Yo el último, cuando estaba así tibia, pastor, tibiecita en las cosas del Señor. Yo decía, pues Señor, llévame, yo no aguanto más. Entonces, ¿para qué yo nací? Sí, mantengo sufriendo, pero no. Hay que darle gracias al Señor por cada tropiezo que Él te da en tu vida, con la tormenta. Gloria a Dios, sí, Señor, Padre Santo. Aleluya, Señor. Bendecido, Señor, bendecido. Están bendecidos en el mundo. Amén, sí, Señor. Amén, sí, Señor. Amén, sí, Señor. Amén. La calma llegó, la tormenta pasó, no te afligas más, abre tu corazón, deja entrar en ti el amor, el amor del Señor. La calma llegó, la tormenta pasó, no te afligas más, abre tu corazón, deja entrar en ti el amor, el amor del Señor. Como hoja que se lleva el viento, que va de un lado para otro, esperando allá una respuesta a tu confusión, para ti hay una esperanza. En la bosque brindaba la vida, palabras de amor y de aliento, sanarán todas tus heridas. La calma llegó, la tormenta pasó, no te afligas más, abre tu corazón, deja entrar en ti el amor, el amor del Señor. La calma llegó, la tormenta pasó, no te afligas más, abre tu corazón, deja entrar en ti el amor, el amor del Señor. La calma llegó, la tormenta pasó, no te afligas más, abre tu corazón, deja entrar en ti el amor, el amor del Señor. La calma llegó, la tormenta llegó, la tormenta pasó, no te afligas más, abre tu corazón, deja entrar en ti el amor, el amor del Señor. La calma llegó, la calma llegó, la tormenta llegó, la tormenta llegó, no te afligas más, deja entrar en ti el amor, el amor del Señor. La calma llegó, la tormenta llegó. La calma llegó, la tormenta pasó, no te afligas más, abre tu corazón, deja entrar en ti el amor, el amor del Señor. La calma llegó, la tormenta 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 llegó. Amén, aleluya ¿Quién vive? Estamos gozosos hoy ¿Quién vive? Amén, aleluya